Hola, hola papitos antunesinos, ¿cómo están? ¿Cómo están queridos alumnos? En esta oportunidad vamos a dictar la clase de ciencia de ambiente, el tema de las articulaciones. Primero vamos a recordar la clase pasada con una linda canción. Hola, amiguitos, soy el artrófodo Camilópodo. Como no tengo huesos, sino exoesqueleto, quiero aprender los huesos de los humanos. Esta es la canción de los huesos del cuerpo, los aprenderás mientras los haces chocar. Esta es la canción de los huesos del cuerpo, los aprenderás bailando. Mueve los pies, los dedos y sus falanges y el puente del pie, el metatarso. Abajo en la pierna, la tibia y el peroné, el fémur arriba que es el más largo. Mueve los huesos de la mano hasta los pies, con esta canción aprenderás bailando. Amigos, soy Bernadonki, ya nos aprendimos algunos huesos que son falanges, metatarso, tiñe y peroné, y el más largo, el fémur. Esta es la canción de los huesos del cuerpo, los aprenderás mientras los haces chocar. Esta es la canción de los huesos del cuerpo, los aprenderás bailando. Más falanges en las manos, sigue el metacarpo, radio y cúbito. Sigue el número de la clavícula, pasa el esternón, costillas, columnas y la pelvis. Mueve los huesos de la mano hasta los pies, con esta canción aprenderás bailando. Esta es la canción de los huesos del cuerpo, los aprenderás mientras los haces chocar. Esta es la canción de los huesos del cuerpo, los aprenderás bailando. La canción de los huesos de la mano hasta los pies, con esta canción de los huesos del cuerpo. Me animaría a cantar de los huesos, pero estoy disfónico, mejor bramar. La canción de los huesos de la mano hasta los pies, con esta canción de los huesos del cuerpo. Muy bien, alumnos, hemos recordado los huesos del cuerpo y hoy día vamos a estudiar las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Son las uniones de dos estructuras hígidas de nuestro cuerpo. Las más conocidas son las uniones de los huesos. Veamos. Aquí tenemos la articulación del hombro y tenemos la articulación del codo. Por eso que podemos mover el hombro hacia adelante, hacia atrás y los codos, doblar los brazos con los codos. Muy bien, sigamos. ¿Qué nos permiten hacer las articulaciones? Bien, las articulaciones primero nos permiten caminar. Nos permiten saltar. También nos permiten jugar. Nos permiten correr. Bailar y girar nuestro cuerpo. ¿Qué tipos de articulaciones hay? Tenemos tres tipos de articulaciones que vamos a estudiar nosotros. Son la primera, las articulaciones fijas. Son aquellas que unen los huesos pero que no se mueven. Un ejemplo grande son las articulaciones que unen los huesos del cráneo. Vemos, aquí está el hueso del cráneo. Esas rayitas son una articulación. Acá también hay otra articulación. Y aquí otra articulación. Ahora, veamos las articulaciones móviles. ¿Quiénes serán? Son aquellas que permiten movimientos amplios y cortos, como los de la rodilla y de la mano. Muy bien, tenemos por ejemplo, aquí la articulación de la rodilla. Que une los huesos del fémur y de la tibia y el peroné. Esta es la articulación. No se chocan para nada. Muy bien, sigamos. Y la última articulación son las semimóviles. Se encuentran en los lugares con poco movimiento. Por ejemplo, ¿qué lugar tiene poco movimiento en nuestro cuerpo? La columna vertebral. Ese huesito largo que está en nuestra espalda. Entre vértebra y vértebra existe una articulación que nos permite doblarnos hacia adelante y doblarnos hacia atrás. Muy bien, sigamos. ¿Qué articulaciones tenemos en nuestro cuerpo? Veamos aquí a este niño. Hay muchos nombres flotando ahí. Veamos la primera articulación. Esa es la articulación del hombro. Luego tenemos la articulación del cuello. Que une la cabeza con el tronco. Enseguida tenemos la articulación del codo. Que une los huesos del húmero con el radio y el cúbito. Muy bien, luego tenemos los huesos de la muñeca. Que unen el antebrazo con la mano. Enseguida tenemos los huesos de la cadera. Así podemos girar nuestro cuerpo. Enseguida tenemos los huesos de la rodilla. Que permite que doblemos nuestras piernas. Y al final tenemos las articulaciones del tobillo. Que une los huesos de la pierna con los del pie. Ahora vamos a hablar de un sistema muy interesante. Que es el sistema locomotor. ¿Qué será el sistema locomotor? El sistema locomotor es el que nos permite movernos y desplazarnos. Está compuesto por dos grandes sistemas. Uno es el sistema óseo y el otro es el sistema muscular. Del sistema muscular hablaremos en la siguiente clase. Muy bien, ahora desarrollemos nuestro libro de ciencia ambiente en la página 260. Que está al final en el libro de matemática. Muy bien, empecemos. Nuestro primer ejercicio dice que escribamos verdadero o falso según corresponda. Aquí dice, en la primera afirmación dice, Las articulaciones nos permiten el movimiento de nuestro cuerpo. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. En la segunda afirmación dice, Las articulaciones pueden ser móviles y mixtas. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. En la tercera afirmación dice, La pierna es una articulación. ¿Nuestra pierna será una articulación? No. Falso. Muy bien. En la última afirmación dice, La rodilla es una articulación. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, alumnos. Enseguida vamos a resolver nuestro pupiletas. Sí, aquí vamos a encontrar las palabras que nos indican en este cuadradito. La primera palabra es articulación. A ver, busquemos. ¿Dónde está la palabra articulación? Aquí está la palabra articulación. La encerramos con un color. En esta oportunidad es rojo. Y tachamos la palabra para no equivocarnos. La segunda palabra es locomoción. ¿Por dónde estará la locomoción? Aquí está. Está al revés. Locomoción. Muy bien. Y la encerramos. Y en esta oportunidad, la encerramos con color verde. Y tachamos la palabra para no olvidarnos. Luego nos pide la palabra movimiento. Buscamos la palabra movimiento. Ajá. Aquí la hemos encontrado. Movimiento. Muy bien. Y la encerramos. Y en esta oportunidad, de color lila. Y tachamos la palabrita. Y la última palabra, cuello. Cuello. Muy bien. La hemos encontrado. La hemos puesto con color amarillo. Y hemos tachado. Así hemos encontrado nuestras cuatro palabras. Muy bien. En el siguiente ejercicio, mencionaremos tres articulaciones. Yo voy a poner y escribir tres articulaciones de las más conocidas. Acuérdense que para que escriban ustedes en su libro, su papito primero. Tienen que escribir en una hoja y ustedes transcribirlo al libro. Muy bien. Empecemos. La primera articulación que yo he puesto es la muñeca. ¿Qué? ¿Dónde está la articulación de la muñeca? Entre la mano y el brazo. Muy bien. La segunda articulación es el codo. ¿Dónde estará el codo? También está en el brazo. Pero está entre el hueso húmero y los huesos radio y cubito. Muy bien. La última articulación que he puesto es la rodilla. ¿Dónde estará la rodilla? En nuestra pierna. Y une el hueso más largo, que es el fémur, con la tibia y el peroné. Muy bien. Enseguida, en este dibujito que está acá, hay una persona con polo rojo. Dice que nosotros tenemos que encerrar las articulaciones. En esta oportunidad el libro me dice de color rojo. Pero para que ustedes vean bien, lo voy a encerrar de color azul. Ustedes también lo pueden encerrar de otro color donde lo puedan distinguir. Primeramente vamos a encerrar la articulación del hombro. Muy bien. Luego, la del codo. Muy bien. Enseguida, la del brazo. Luego, la de la pierna. Y finalmente, encerrada la del tobillo. Si ustedes encuentran otra articulación más allí, también la pueden encerrar. Y yo les voy a decir cuál. A ver, ¿cuál será esta? La cadera. Muy bien. Y por acá arribita, el cuello. Muy bien. Ustedes lo encierran. Finalmente, completaremos estas oraciones. Dice la articulación. Las articulaciones permiten el movimiento de nuestro cuerpo. Muy bien. Él nos permite movernos de un lugar a otro. ¿Quién nos permite movernos de un lugar a otro? El sistema locomotor. Muy bien, queridos alumnos. Ahora, vamos a resolver con ayuda de nuestros papitos las tareas de la página 261, 262, 263. Y en la 264 vamos a recortar las figuritas y las vamos a unir con broches, con chinches de doble patita, o si no tienes, las vamos a coser. Para que podamos armar nuestro muñeco, el cual va a poder doblar sus brazos, sus piernas, su cuellito, para que puedas practicar las articulaciones. Muchas gracias por haberme atendido. No te olvides que tienes que desarrollar todas las tareas del libro con ayuda de los papitos. Ellos primero escribirán en una hoja la respuesta y tú la copiarás en tu libro. Muy bien, y acá abajo les dejo un link para que puedan practicar y atender las articulaciones de nuestro cuerpo. Enseguida les dejo una linda canción para que vayan practicando y nos vemos en la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!